El IBEX ha obviado la incertidumbre política que está generando el Brexit en Reino Unido. El selectivo español ha sumado un 0,71% al cierre de la sesión y ha conquistado la cota de los 8.900 puntos. En concreto se sitúa en los 8.912 puntos. El resto de plazas europeas han cotizado en sintonía con el selectivo español a excepción del parque londinense que es el único que ha terminado en rojo. Los inversores han valorado de manera positiva dos posibles escenarios. Por un lado que se prolongue la salida del Reino Unido de la Unión Europea al menos hasta verano y por otro que se celebre un segundo referéndum. Aquí en España IAG y Sabadell han sido dos de las tres compañías más alcistas del IBEX 35. Son dos de las que tienen mayor presencia en Reino Unido. En el caso de IAG una prórroga del Brexit le permitiría presentar a Bruselas un nuevo plan con el que seguir operando en el espacio europeo. Pero las noticias empresariales las está copando Santander que hoy ha conocido que la Audiencia Nacional le ha imputado en el caso del Popular ya que hereda la responsabilidad penal de las actuaciones de Saracho y de Rona. Además ayer anunció que finalmente Andrea Orcel no será su consejero delegado. Aún así las acciones de la compañía han seguido la tendencia sectorial y han repuntado un 0,99%. Un helado de las pérdidas, las compañías que más han perdido ha sido Red Eléctrica y Enagás después de que Morgan Stanley haya recortado el precio objetivo de las acciones de ambas compañías. Aunque eso sí, el precio sigue por encima de la que cotizan actualmente. En otros mercados el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa, cotiza prácticamente plano en el entorno de los 60 dólares por barril mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 14 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Gracias. Gracias. Gracias.